Ok, vamos a hacer algunos ejemplos de series, tanto geométricas como telescópicas y también vamos a comparar un poco con el tema de secuencias. Bueno, comenzamos. Tenemos que nos dicen que AN es 2N entre 3N más 1. Lo vamos a analizar como una sucesión. Y bueno, para esto vamos a analizar si es divergente o convergente la sucesión. Entonces yo hago el límite, cuando N tiende a infinito, de 2N entre 3N más 1. Yo sé que esto tiende a 2 tercios. Como tiende a un número, es decir, el límite existe, esto implica que converge. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo lo analizo como una serie? Bueno, voy a hacer la prueba de la divergencia. Hago el mismo límite y ya sé que tiene 2 tercios. La prueba de la divergencia dice que si esto es diferente de 0 o no existe, entonces diverge. Y ya. ¿Sale? Pues todo. En el ejemplo 2 tenemos una suma término a término. Entonces, pues vamos a suponer que es geométrica. Voy a decir que este es A, esto es AR y esto sería AR cuadrada. En ese caso, AR entre A, pues ya sabemos que sería R, bueno, sabemos que es R y sería 2 tercios. Entonces, esto sería R, por lo tanto, AR cuadrada sería 3 por 2 tercios al cuadrado. Si yo desarrollo esto, me queda 3, 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado o 2 al cuadrado entre 3. Entonces, si ustedes se fijan, este término es igual a ese término, por lo tanto, sí es geométrica. Ahora, necesito checar si el valor absoluto de R, o sea, si el valor absoluto de 2 tercios es menor a 1 y sí, por lo tanto converge. Y entonces puedo sacar la suma. La suma es igual a A entre 1 menos R, que es 3 entre 1 tercio, mejor conocido como 9. Entonces converge y converge a 9. Ejemplo 3. Me dicen, eso que está ahí, esa sumatoria, converge o diverge, ¿no? Bueno, pues vamos a desarrollarlo. Entonces, desarrollamos con n igual a 0, sería 1 entre algo al cuadrado que no sea 0 es 1, ¿verdad? Más 1 entre 2 a la 1 medio, ¿no? Por, el exponente a la 1 medio siempre está, que es la raíz de 2, por 1, porque n es 1. Más 1 entre, ahora va a ser 2, pero el 1 medio se multiplica por 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 medios, más 1 entre 2 a la 3 medios, y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, entonces este sería A, 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 R y A, R cuadrada. Entonces, A, R entre A, es decir, eso, es decir, sería 1 entre 2 a la 1 medio, y entre 1, pues se queda igual, ¿no? Entonces, esto va a ser R. Veamos quién sería A, R cuadrada, o sea, ese sería 1 por 1 entre 2 a la 1 medio al cuadrado, que es 1 entre 2 a la 2 medios. Y si nos fijamos, este término es igual a este término, por lo tanto, sí es geométrica. Revisamos si el valor absoluto de R, que es 1 entre raíz de 2, es menor a 1. Y pues 1 entre raíz de 2, ¿cuánto será la raíz de 2? La raíz de 2 es 1.4, ¿no? Bueno, 1.4, no sé qué. Definitivamente, 1 entre 1.40 y cacho, sí es menor a 1, por lo tanto, converge. Y entonces la suma es A entre 1 menos R. Y eso se puede simplificar y hacerle muchas cosas así, este, como para racionalizarlo y no sé qué tanto. Así está bien el resultado. Si quieren supersimplificarlo y verse así como muy precisos, también lo pueden escribir así, pero ya este de acá está bien, ¿eh? Lo demás ya es como perder el tiempo. Bueno, para mí. Ok, veamos qué más. El ejemplo 4. Tenemos eso que está ahí, esa sumatoria, 2 entre N cuadrada menos 1. Si ustedes intentan hacer la sustitución e intentan hacer la prueba de que sea geométrica, les va a dar que no es geométrica, ¿sale? Entonces, pues solo les quedaría probar que sea telescópica. Y para eso habría que hacer la expansión en fracciones parciales. Es decir, yo tengo que hacer que 2 entre N menos 1 por N más 1 sea igual a A entre N menos 1 más B entre N más 1. ¿Se acuerdan? Bueno, QX, bueno, QN, esto es QN, acuérdense, el denominador, multiplico y me queda 2 es igual a A N más 1 más B N menos 1. Y pruebo con los valores que hacen a los denominadores ceros, es decir, A N igual a 1 y N menos 1. Y me queda 2 es igual a A por 2 más 0, luego me queda 2 es igual a 0 más B por menos 2. De aquí, de la primera puedo despejar que A, bueno, sí, puedo despejar A como 1 y de la segunda puedo despejar A B como menos 1. Entonces, esta sumatoria la puedo expresar como la sumatoria de N igual a 2 hasta infinito de 1 entre N menos 1 menos 1 entre N más 1. ¿Ok? Y hecho eso, pues comienzo a desarrollarlo, ¿no? Comenzamos a desarrollar para N igual a 2. Para N igual a 2 sería 1 entre 1 menos 1 entre 3. Siguiente término, N igual a 3. 1 entre 2 menos 1 entre 4 más N igual a 4. 1 entre 3 menos 1 entre 5. ¿Sí? Vamos a hacer otro más. N igual a 5, N igual a 5. 1 entre 4 menos 1 entre 6. Y le vamos a seguir, bueno, ya no le vamos a seguir más bien. Vamos a hacer, vamos a escribir el último término aquí abajo. Bueno, no el último, porque es infinito, ¿verdad? Vamos a escribir este término, el A, N, digamos, y el anterior. ¿Cuál va antes? O sea, hay que restarle menos 1 a cada uno de ellos, ¿no? A donde aparece N me refiero. Entonces, sería 1 entre N menos 2 menos 1 entre N, ¿no? No sé qué opinan de eso. De hecho, vamos a inclusive escribir otro más. El anterior a este. Sería 1 entre N menos 3. Resto 1 a los denominadores, a donde está la N. Menos 1 entre N menos 1. Y obviamente, aquí seguía la suma, venía de acá arriba. Continúa aquí abajo. ¿Sale? Bueno, todo esto lo hice porque quiero ver cómo se cancela. Ahora, fíjense que aquí está el 1 tercio con el 1 tercio. Luego, aquí está el 1 cuarto con el 1 cuarto. ¿Sí? Es decir, es el segundo, dentro de un paréntesis, dejo pasar un término, bueno, una expande, digamos, sí, un valor de N completo. Y luego me voy hasta el primero del que sigue. Lo mismo pasa aquí, miren. El último, dejo pasar uno completo y el primero del que sigue. ¿Sí? Siguiendo esto que acabo de decirles, lo que tendría que ocurrir es que sería el último con el primero, ¿sí? Tendría que ser el último, dejo un espacio, con el primero, ¿sale? Y bueno, dicho esto, obviamente esto sigue, los términos que quedan vivos es el 1 entre 1 más 1 medio. Tengan en cuenta que el 1 sexto de aquí se va a cancelar con alguno de por acá, ¿eh? Me queda, pero este sí me queda vivo. Menos 1 entre N, menos 1 entre N, más 1. ¿Ok? Entonces, dicho esto, les recuerdo, vamos a sacar el límite de cuando N tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? Pues tiende a 1 más 1 medio, menos 0, menos 0, ¿no? O sea, se hace a 3 medios. Y esa es la suma de esta serie telescópica. Y como la suma es un número, existe, entonces es convergente, ¿sale? Esta es una telescópica más, con mucho más dificultad que la que vimos al principio, ¿verdad? Requiere que hagamos una expansión más amplia y la cancelación no es como antes, no que era inmediata, hay que buscar el patrón de cancelamiento. Bueno, veamos otros dos ejemplos. Tenemos esta de aquí. Nuevamente, lo que corresponde, pues es hacer la expansión, ¿no? Cuando N vale 0, es 1 entre 3. Cuando N vale 1, esto es pi sobre 3 cuadrada. Luego sería pi cuadrada sobre 3 cúbica. Pi cúbica sobre 3 a la cuarta, etc. Bueno, A, A, R, A, R cuadrada. A, R entre A sería pi entre 3 cuadrada por 3 entre 1, ¿no? Así se divide multiplicando por el denominador recíproco, ¿no? Se va este con este y me queda pi tercios. O sea, sería R. A, R cuadrada sería 1 tercio por pi tercios al cuadrado. O sea, se hace pi cuadrada entre 3 al cubo. Esto, ¿por qué no pinta esto? Esto es igual a esto. Es igual, por lo tanto, converge. Por lo tanto, converge. Por lo tanto, es geométrica, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, ahora lo que nos queda es revisar si el valor absoluto de R, que es igual a pi tercios, es menor a 1. La respuesta es no, porque 3.1415 no sé qué entre 3 es mayor a 1, no menor a 1, ¿verdad? Entonces, no, y por lo tanto diverge. Y ahí se quedó. Nos podemos calcular la suma de algo divergente, ¿verdad? Y el ejemplo 6. Otra vez volvemos a hacer la expansión término a término. Sería E entre 3 a la 0. Ya sabemos que es 1. Entonces, le ponemos 1 mejor, ¿no? Más E al cuadrado, cuadrado, entre 3, más E cúbica, entre 3 cuadrada, más E cuarta, entre 3 al cubo, más, chachachán, A, AR, AR cuadrada. A, AR entre A, sería E cuadrada sobre 3, por 1 entre E, ¿no? Se va, se va, y E entre 3 es igual a R. A, AR cuadrada, sería A, que es E, por E entre 3 al cuadrado, o sea, E cúbica sobre 3 cuadrada. Y revisamos, ¿es esto igual a esto? Y la pregunta es sí, entonces sí es geométrica. Checamos el criterio de la divergencia, valor absoluto de R entre 3 es 2.7, entre 3 es menor a 1. Entonces, sí converge. Y la suma es 1, no es cierto que 1, es A, que es E, entre 1 menos R, que es E tercios. Y bueno, pues también allá la pueden dejar. Este, si alguien quiere simplificarla o hacerle algo, pues pueden hacerlo, pero realmente lo que queda es algo que, pues no es que se vea muy simple, ¿verdad? 3 menos E, que pues para mí se ve, digo, obviamente se ve mejor, pero no es que se vea wow, espectacular. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Y ya, entonces hasta aquí llegamos con algunos ejemplos, ¿no? De la primer parte, digamos, de series.